Bien, pues mientras damos la bienvenida a quienes se acaban de conectar, creo que hay estudiantes y hay egresados, y les platicamos un poco la historia de este conversatorio, que realmente surgió como una iniciativa para un grupo específico, que es el Taller de Construcción 1, que tenemos este semestre. Y la idea de compartir con ellos, con ustedes también, y conectarlos, era para un poco aclarar las dudas y un poco también los temores que ellos tienen respecto a cómo es que se vive después de egresar de la carrera, porque muchos han tenido conflictos económicos, han batallado un poco a veces con cuestiones administrativas y demás, pero aún así siguen, están emocionados y están todavía motivados en graduarse como arquitectos, pero hay una especie de umbral que se desconoce en torno a qué sucede después, después de egresar. Y es importante que nos escuchemos y que los escuchemos a ustedes para aclarar esas cosas y que ellos también tengan la certeza de que hay oportunidades allá afuera, que siempre hay luz al final del túnel y que también que el tecnológico no sea chica con nadie, que lo he escuchado yo de ustedes en muchas ocasiones, que el Tecnológico Nacional de México no es una institución pequeña, que puede competir con cualquier otra institución y que sobre todo depende de los estudiantes y también de ustedes como egresados, de qué es lo que ustedes deseen, qué es lo que ustedes aprendan e incluso de seguirse capacitando, porque no es solamente una responsabilidad nuestra, sino yo creo que 50-50, 50 los docentes y la institución y 50 los estudiantes para poder seguirse preparando y seguir creando sus propias oportunidades. Y un poco también, ya ahorita que presentemos a los ponentes, nos daremos cuenta de que hay ocasiones en las que las empresas ya no tienen posiblemente un espacio o hay altibajos en las empresas y pues cada uno tiene que generarse sus propias oportunidades y de ahí el hecho de que se formen también como emprendedores es importante. Entonces eso me da gusto porque parte también de esta invitación pues es conocer ese panorama que existe actualmente y parte también de las preguntas que les compartía era reflexionar un poco de cómo ven ustedes su situación actual y cómo se ven a futuro y también pues darles luz a quienes nos escuchan en este momento. Sí, muchas gracias, gracias arquitecto. Doctor Oscar, de verdad que todo lo que comenta es correcto, como dicen por ahí, de que la escuela no hace al alumno, el alumno hace la escuela y de verdad creo que eso se aplica muy bien ahorita con el mensaje y sus palabras. Muchísimas gracias. Bien, sin más preámbulos, Ingeniera Luna, si me apoyas. Claro que sí. Dejen, pongo mi cámara. Hola, mucho gusto a todos. Soy la Ingeniera Luna y pues voy a dar o vamos a dar ya inicio al conversatorio de egresados. Buenas tardes a todos, buenas noches. Es un verdadero honor estar aquí con ustedes en este primer conversatorio entre guardianes organizado por el Instituto Tecnológico de Tláhuac. Vamos a empezar por presentar a nuestros ponentes. Como ya comentaba el arquitecto Oscar, es la primera vez que el Instituto Tecnológico de Tláhuac está llevando a cabo este encuentro de conversatorio entre ustedes, guardianes, con también nuestros guardianes ya egresados. En este caso, pues desde la carrera de arquitectura. Y pues me gustaría primero que se presentaran nuestros ponentes hoy a hablar para que conozcan un poquito cómo se llaman. Una pequeña presentación, hacer una dinámica en donde se puedan dar a conocer nuestros egresados y posterior a eso, pues seguir con la dinámica del conversatorio. No sé si pudieran ayudarme a empezar. El arquitecto y la arquitecta, Diego Sánchez. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Sandra Mora, la arquitecta Sandra Mora. Bueno, como ya saben, pues somos egresados de la carrera de arquitectura y nosotros ahorita nos encontramos trabajando de manera independiente. Sí, soy el arquitecto Diego Sánchez. Somos egresados de la generación 2017. Ya tenemos un poquito, unos años trabajando. Empezamos trabajando en una empresa y después decidimos comenzar con el emprendimiento. Ya tenemos algunos añitos en eso. Muchísimo gusto. No sé si nos podrías dar tu presentación al arquitecto Gidel. Le damos la palabra entonces al arquitecto Gidel. Ok, este, gracias. Hola, este, buenas tardes. Soy el arquitecto Gidel Gutiérrez Flores. Este, pues yo egresé en el 2020. Este, también soy diseñador gráfico, este, diseñador gráfico y arquitecto. Y, pues también por ahí jugué, este, un papel de docencia en, en, en el tecnológico por unos cinco años más o menos. Cinco años y medio más o menos. Este, y a partir de ahí, pues he estado, pues combinando lo que fue mi carrera como diseñador gráfico. Este, este, mi carrera como docente, porque a partir de ahí ya estuve dando clases, no nada más en el tecnológico, en otras universidades. Este, en lo que es la periferia de la, de la ciudad, en la zona conurbada de la ciudad del Estado de México. Y, pues también me, me desplacé ya en la última fase, por así decirlo, de mi, esta etapa como docente, este, en la UVM, en el campus Tlalpan. Y, pues ya más o menos como docente estuve diez años, este, once años más o menos dando clases. Y fue bastante interesante después ver cómo combiné, pues, estas tres cosas para formar ahorita lo que soy como profesional. Y, pues, básicamente ahorita estoy muy agradecido por, por esta oportunidad también de estar aquí presente, de reunirme con, eh, colegas como el profesor Oscar, este, y, pues, con exalumnos que en algún momento fueron mis alumnos, y que ahora son, que somos colegas, este, y que eso también me llena de, bastante orgullo de verlos, ¿no? Este, cómo se desarrollaron, cómo siguen sus carreras, cómo batallan con sus carreras. Entonces, pues, es, es, es muy gratificante estar por aquí. Muy, muchas gracias. Gracias, Arqui. Daniel, ¿quieres presentarte de forma breve? Pues, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Vázquez Hernández. Algunos de los aquí presentes me conocen. Soy egresado de la generación del diecinueve. Este, básicamente, todo lo, lo poco o mucho que llevo de carrera, dependiendo la vista de cada quien. Me he dedicado a lo que es hacer residencia en obra, un poco de administración en obra. Estuve trabajando mucho tiempo para una empresa que prestaba servicios para la reconstrucción de la Ciudad de México. Hemos trabajado para SACMEX, para la CAEM, que es la Comisión del Agua del Estado de México. He trabajado en Acapulco Guerrero. Pues, básicamente, esa es la parte que he desempeñado yo con empresas. Y, pues, actualmente me encuentro trabajando ya por mi cuenta. Estoy haciendo, básicamente, administración y residencia de obra. Obviamente, ya esto es a nivel vivienda o casa. Y, por ahí, de repente, alguno que otro diseño que se llega a solicitar para prestar también comentario adicional. Ya, muy a nivel personal, hasta ahorita, me ha tocado regalar ya en pro de ayuda tres proyectos sin costo. Proyectos muy pequeños de remodelación, pero son totalmente sin paga alguna. Pero, ya después platicaremos el porqué de esta parte. Excelente. Bien, antes de oficiar la inauguración, nomás me gustaría confirmar con ustedes que sí tienen habilitado el botón de compartir. Y si es que prepararon algo, para que lo tengan ya listo. Y si gusta, directora, lo hacemos ya oficial. Y no sé si el arquitecto Víctor Hugo esté de acuerdo. Y antes de que empiece cada uno, voy a leer su currículum. Y ya lo iniciamos oficialmente, ¿sí? Antes de iniciar, me gustaría que nuestra directora nos diera unas palabras para arrancar este evento. Bueno, pues muy buenas tardes tengan todos y todas. De verdad, es un gusto poderlos saludar a todos nuestros alumnos, exalumnos y a nuestros docentes. Y si se encuentran también el día de hoy al doctor Oscar Ignacio. Bueno, pues quiero agradecer, de verdad, especialmente a nuestros herresados, que han preparado una exposición excepcional. Gracias a Sandra Noemí Mora, a Diego Armando Sánchez, a Yidel Gutiérrez y a Daniel Vázquez. De verdad, muchísimas gracias, queridos arquitectos, que el día de hoy van a presentar y van a hacer este foro conversatorio. Que va a animar y a motivar a todos los que están atrás de ustedes, ¿no? Que ustedes han sido el ejemplo de cuando se proponen, sí se puede llegar a cumplir. Creo que nuestros estudiantes están de verdad en el buen camino. Lo decíamos, las escuelas son una… el TKNM es una gran institución. No se me tienen que hacer chiquitos cuando ven a otras instituciones o a otros herresados de las principales universidades de aquí de la Ciudad de México. De verdad, somos 254 tecnológicos a nivel nacional. Somos líderes, somos líderes en el tema de educación. Y yo quiero felicitarlos, que este sea el primer conversatorio de muchos que vienen ahorita en la carrera de arquitectura. Pues arrancamos. Gracias, arquitecto Oscar, por esta iniciativa. De verdad, que la suma de esfuerzo de todos y de cada uno de nosotros, pues es sumamente importante para que nuestros herresados estén como muy al pendiente de todo lo que estamos haciendo en el tecnológico de Tláhuac. Y por supuesto, nuestros estudiantes también estén muy orgullosos de lo que estamos haciendo. Y seguiremos creciendo en el TKNM Tláhuac. De verdad que a esa institución que hoy me toca dirigir, estamos con el compromiso de poder hacer que siga creciendo, de seguir posicionando al TKNM Tláhuac. Entonces, para mí es un orgullo y yo me siento muy orgullosa de todos nuestros herresados y de todos nuestros guardianes que están formando y están creando su sueño, de ser esos grandes profesionistas que nuestro país requiere. Y gracias, Daniel, por esa labor tan importante que estás llevando a cabo. También estamos trabajando en proyectos que impacten en la sociedad, que resuelvan problemas, pero no podemos solos, tenemos que sumar justo a todos y a cada uno de ustedes para que ese proyecto se lleve a cabo, que en beneficio de la comunidad de aquí, del TKNM, de la comunidad de Tláhuac, de la alcaldía de Tláhuac especialmente, y obviamente de la Ciudad de México y de nuestro país. Juntos sumemos esfuerzo, por supuesto que se puede, y muchísimas gracias por estar el día de hoy, que se dediquen ese tiempo. Sé que, de verdad, luego es bien complicado alinear las agendas, pero qué bueno que se pudieron realizar, que se puede hacer, y muchísimas gracias. Esta es su casa, la casa de los guardianes, y muchas felicidades. Cuando gusten venir a visitarnos, de verdad, en el seguimiento de rezados, en el evento que hacemos, pues todos serán bienvenidos. Para que compartan esa gran experiencia que ustedes han vivido. Los felicito, Diego y Noemí, Sandra Noemí, porque son emprendedores, y por supuesto que sí se puede. Los sueños se pueden cumplir, y son un gran ejemplo. Y den muchísimas gracias, y bueno, sin más preámbulo, pues damos inicio a este conversatorio. Muchísimas gracias, queridos guardianes. Muchas felicidades. Muchas gracias. Muy bien, voy a realizar la primera toma. Todos mirando a su cámara, por favor, con una sonrisa, para poder llevar a cabo ya las tomas. Muy bien, perfecto. Muy bien. Muy bien, voy con la segunda toma. Tengo todavía muchos alumnos que no han prendido la cámara, pero ya estamos en eso. Y el objetivo se logró. No prendieron todas sus cámaras, pero muchas gracias por estar aquí. Gracias, directora. Gracias a todos. Se han realizado las tomas. Gracias, maestra. Adelante, pueden continuar. Bien, pues vamos a iniciar, una disculpa por la demora, pero vamos entonces con el arquitecto Gidel Gutiérrez Flores. Voy a presentarlo. Él es licenciado en diseño gráfico por la Universidad del Valle de México y arquitecto por el TNM Campus Tlahuac. Es diplomado en comunicación visual por la Universidad del Pedregal. Ha trabajado en empresas como ICA, Grupo Río Bo, Bahía de Conceptos, Miguel Petacas y Situs Arquitectos. Es especialista en modelado y presentación de proyectos de infraestructura, arquitectura retail y fotografía de producto. Participó en el concurso internacional Royal School in IT de Arc Sharing en el decimoctavo intercambio internacional de escuelas de arquitectura de la WIC y en el octavo concurso de arquitectura, intervención urbana en la Rambla del Panteón Francés. En el homenaje a Pedro Ramírez Vázquez recibió el reconocimiento del Alarido, escultura creada por el propio arquitecto homenajeado. Participó como arquitecto proyectista en la remodelación del heroico Colegio Militar para la Sedena y actualmente está a cargo del diseño y seguimiento del proyecto de carga del Tren Maya. Bienvenido, arquitecto. Adelante. Ok, muchas gracias, profesor. Como les decía, mucho gusto por tenerme por aquí. Y bueno, voy a tratar de ser lo más rápido posible para que este sea lo más ágil posible. Entonces, voy a permitirme compartir una presentación. Sobre todo, pues, más o menos explicando o mencionando, pues, estas tres fases que hace rato platicaba, ¿no? Este, lo que he sido como diseñador gráfico y también lo que he sido como docente y también lo que he sido como arquitecto y luego el conjunto de estas tres, de estos tres modos, este, profesionales en los que me he estado, he estado navegando. Entonces, este, creo que por ahí ya estoy compartiendo. Ustedes me avisan si se ve. Todavía no se ve. No se ve, no, ¿verdad? A ver, voy, voy. Voy, voy otra vez. Listo, arquitecto. Creo que ahí está, ¿no? Ok, yo les decía que, este, pues, lo que estoy tratando de conjugar en esta presentación o estoy tratando de alcanzar los mayores alcances posibles, pues, es esta cuestión de mis tres, las tres, este, fases, ¿no? De, este, de, de, de mi vida profesional, ¿no? Y, bueno, como les decía, este, diseñador gráfico, docente, arquitecto, todo eso se unió al final del día con este pasillo, ¿no? En este pasillo que todos los alumnos ven todos los días y que yo también lo viví en esta dualidad, yo le decía, ¿no? Esta, esta forma de, de, de convivir con el TEC fue sumamente, este, impresionante para mi vida, ¿no? Porque viví cosas que no pensé que volvería a vivir. Este, ya tenía una carrera y dije, vamos a ser ahora docentes y luego por ahí me, me convencieron y fui profesor y también era alumno. Entonces, este, pues, todo eso lo viví en estos pasillos. Entonces, para mí esta fotografía, cuando la tomé, de hecho, fue una fotografía que tomé ya casi al final de, de la carrera, pues, fue, significó mucho para mí. Entonces, este, estos pasillos vacíos y, y ya el silencio de la, de la universidad, reencuentra tus, tus ideas, ¿no? De, 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 de cómo tomaste estas decisiones. Este, y bueno, rapidísimo pasando a esta cuestión de, de, del diseño gráfico, ¿no? Cómo, cómo comencé como diseñador gráfico, sobre todo en esta, esta, esta dinámica que nos comentaba el profesor Oscar, ¿no? De, de que estas nuevas generaciones, pues, están en esta incertidumbre de, 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 de qué va a pasar o cómo voy a salir y qué voy a hacer allá afuera. Pues, créanme, es, es la misma incertidumbre, yo creo que, de, mía, que fue hace ya muchísimo tiempo. Entonces, por ejemplo, las imágenes como diseñador gráfico que están viendo, pues, fui diseñador gráfico, pero ya trabajaba para, en ese entonces, en ICA, que fue lo que fue el proyecto de Línea 12, y para Grupo Robo, ahí conjugué esta cuestión del diseño gráfico, y luego un día, pues, se me ocurrió, pues, este, ver un curso de modelado 3D arquitectónico, y, pues, así como, así como se los voy a decir, ¿no? Pues, para que no me corrieran, este, porque me dijeron, ¿no? O sea, ¿qué hacer un diseñador gráfico aquí en la obra, no? Pues, vamos a darle cuello, ¿no? Y, y entonces, pues, buscando en el, qué voy a hacer, y que no me den, este, este, que no, que no me corran, pues, dije, voy a hacer un curso de modelado 3D, y ahí aprendí a trabajar en, en Archicad, en SketchUp, y, este, y eso me abrió una puerta para modelar en 3D, pues, todas las estructuras que estaban haciendo en lo que son las naves de mantenimiento de aquí, de, de la, de la estación Tláhuac, todo lo que se ve al fondo de la estación Tláhuac, todo eso estuve ahí metido, y realmente fue como mi primer acercamiento a lo que fue la arquitectura como tal, ¿no? O sea, ahí fue, ahí viví lo que es, este, estar rodeado de, de, de lo que es la obra, ¿no? Se acaba la obra, y me paso a lo que es el, el, el trabajo en Grupo Rehobo, ya con estos conocimientos, un poquito ya afianzado, yo me empezó a gustar eso de modelar en 3D, y caí en lo que es Grupo Rehobo, y, pues, se dan cuenta, pues, fueron, se dan cuenta por las imágenes, este, bastante extenuante, este, muy exigido en cuanto a tiempos, en cuanto a capacidades, este, horas, muy, que exigían demasiado tiempo, ¿no? Eran más jornadas de, de casi 24 horas, trabajar ahí en Rehobo, por ejemplo, la imagen que está acá, yo, la, no me acuerdo quién la tomó, pero recuerdo que ese día nos quedamos a dormir ahí en la oficina, entonces, este, de, ese era la, la, la dinámica en Grupo Rehobo, ¿no? Este, el trabajar de, de forma extenuante, y ahí realizábamos presentaciones, ya conjugaba lo que era la presentación de proyectos, el modelo 3D, la realización de fotomontajes, y también, este, como diseñador gráfico, pues, desarrollé un poco de fotografía del producto, y algo de diseño textil, que fue como mis primeros pininos, ya saliendo de la, de la, de la, de la UVM, y en Grupo Rehobo, pues, básicamente desarrollaba esto, ¿no? Este, pues sí, a lo mejor, ahorita lo ven, de hecho, ya, ahora que estaba haciendo la, 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 la presentación y revisaba estas imágenes, ya tiene años que las tenía ahí guardadas, eh, y, y sí tienen muchos detalles técnicos, este, tienen muchos detalles que, que en ese entonces, para mí, pues, eran, eh, pues, para mí, en ese entonces, decía, guau, lo que acabo de hacer, ¿no? O sea, me, me sentía asombrado por lo que acababa de hacer, pero, ya, ayer que las revisaba, decía, guau, no sé cómo pudimos imprimir esto, pero, pero, bueno, eh, en ese entonces, pues, esto era lo que se requería, ¿no? En ese entonces, era lo que, pues, se necesitaba para presentarle un proyecto de infraestructura a un gobernador, a un senador, a un alcalde, a los que necesitaran en ese momento infraestructura, Grupo Robo en ese entonces, tenía la idea de querer, o querían, entonces, los estados de, de poner monorieles, entonces, por eso, tenemos por aquí esta cuestión de, de los monorieles, que sustituirían a los, a lo que es el metrobús, sí, entonces, querían hacer hoyos por todo insurgentes para poner este segundo piso, como lo ven ahí, entonces, fue bastante interesante, pues, esa, esa etapa, también bastante dura, entonces, no sé, yo creo que después lo, lo platicaremos más adelante, eh, desarrollaba, pues, esta cuestión de procesos constructivos, para que la gente que no estaba en, 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 inmersa en estos temas, pues, supiera más o menos cómo iba a ir el proceso, pues, de todo esto yo me encargaba, ¿no? Y para mí, pues, fue, este, es un logro poder desarrollar esto, porque, pues, yo, ni, ni idea de lo que se estaba hablando en ocasión, ¿no? Porque yo era diseñador gráfico. Entonces, salgo de, 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 de Grupo Robot, y, pues, me encuentro con lo, con, con la incertidumbre de muchos de los alumnos que nos decía el proceso, el profesor Óscar, ¿no? Y ahora, ¿qué, qué voy a hacer de mi vida, no? Este, realmente esa fue la, 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 la pregunta. Yo sabía usar SketchUp, Archicad, este, Photoshop, ahí fue donde, pues, empecé a hacer como buscar de diseñador gráfico. No cabía en el diseño gráfico porque, pues, me dediqué mucho tiempo a la obra, a hacer presentaciones de infraestructura. Entonces, pues, dije, pues, se presenta después la convocatoria para ser docente aquí en el tecnológico y dije, pues, voy para allá porque no tengo trabajo. Entonces, este, y, pues, ya, pero ya tenía también la intención en algún momento de mi vida de ser docente. No, no pensé que iba a ser tan rápido y, pues, me encontré con esta grata, este grato encuentro con una cantidad enorme de alumnos que pasaron mientras yo estaba ahí por mi vida. Realmente, este, me hicieron estudiar muchísimo, más que cuando no era profesor, porque tenía la intención de ser un buen profesor para estos alumnos que querían ser arquitectos, ¿no? Este, igual no conocían cosas, no tenían idea de cosas de arquitectos, ¿no? O qué darle a los arquitectos, ¿no? Entonces, por eso me puse a estudiar como nunca antes. Y ya estando en la docencia, dos años, tres años después, me hablan y me dicen, ¿sabes qué? Hay que, se tiene que hacer una renovación aquí en la plantilla docente y que tenemos que ver qué vas a hacer tú. O sea, no puedes ser nada más diseñador gráfico y tiene que haber un perfil, etcétera, etcétera, ¿no? Y, pues, se presentó la oportunidad. La profesora Nidia, este, no sé si esté presente, pero gracias a ella fue la que impulsó esta cuestión de darme la oportunidad de decirme, ¿sabes qué? Pues, vamos a que estudies arquitectura. Y, pues, así fue como comenzó esta historia. Entonces, por eso, si se dan cuenta, de ambos lados está esta cuestión de, de un lado daba clases y del otro lado también, este, batallaba con mis clases, batallaba con Ramiro el Gato, este, también hacía algunos, unas cuestiones ahí de, de pininos, este, y dentro de esta cuestión de la docencia y, 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 y ser profesor, me encontré con un grupo de alumnos, voy a cambiar rapidísimo de una, una presentación, perdón, discúlpenme, este, eh, llegaron con una, una, con una duda existencial, ¿no? Que querían que su universidad los, los reconociera, que los vieran. Entonces, este, eh, me dijeron, queremos hacer un concurso de arquitectura, profe, nos, nos apoya, porque, pues, no podemos ir solos. Entonces, este, pues, yo dije, bueno, pues, vamos a darle, pues, este, pues, lo que necesiten y, pues, yo los apoyo. En ese entonces eran nada más tres alumnos y no, no nos dimos cuenta de lo que iba a pasar después de esta decisión que, que estos alumnos me, me dieron, que en este caso era Daniel, este, eh, eh, Abner, eh, que son los que principalmente fueron los que fueron y tocaron mi puerta como docente, como, como, como docente. Este, a ver, voy a dejar de compartir, ah, compartir tantito para que se cargue la página. Eh, creo que ahí está. Entonces, este, eh, como les decía, ellos vienen y nos dicen, me dicen, ¿sabes qué? Queremos ser, hacer un concurso de arquitectura. Este, nos apoyas y yo dije, va, vamos a hacerlo. Este, entonces, este, nos fuimos enterando sobre la marcha, qué es lo, de qué se trataba esto de la arquitectura, de estos concursos de la arquitectura y les vuelvo a decir, o sea, no, no nos dimos cuenta, no nos, no nos íbamos a, no nos percatamos de lo que iba a detonar cuando, siendo ya, este, eh, estos concursos, ¿no? Porque de ahí nació la idea de ya muchos más de, de continuar con esto, ¿no? Entonces, preparamos en ese entonces esta, esta especie de, de, de reporte. Lo voy a pasar muy rápido porque sí son varias hojas, pero en ese entonces hicimos este reporte para que las autoridades del TEC se dieran cuenta. Entonces, este, rapidísimo, esta fue nuestra primera maqueta, este fue nuestro primer concurso. Este, pues, a palabras de Daniel en ese entonces, pues, nos fue bastante mal. Pero ahí estaba la intención, ¿no? Esta fue la maqueta que se presentó en la, en la Universidad Intercontinental en el, en el 2017. Igual podrán ver que hubo, que había muchos detalles técnicos, que, que, que había muchos, este, cuestiones en las que mejorar, ¿no? Muchas áreas de oportunidad, pero eso abrió la puerta de que saliéramos de esta burbujita de, de lo que es el TEC, ¿no? Y que estamos en Tláhuac, etcétera, ¿no? Y darnos cuenta de qué estaban haciendo las demás universidades y por dónde atacar esto. Entonces, por ejemplo, pues, ahí están los, los alumnos que en ese entonces participaron. Y que, pues, en ese entonces participaron con otras universidades mucho más pesadas. Entonces, fíjense, esta era la calidad que entregaban estas universidades, ¿no? Este, con, con maquetas iluminadas, maquetas en, en impresión 3D, etcétera, etcétera, ¿no? Este, sí, nos, nos fuimos, yo también, ¿no? Nos fuimos para atrás, ¿no? De ver lo que se requería, ¿no? Entonces, nos dimos cuenta de que, pues, había que seguir dándole más a esto si queríamos ser conocidos allá afuera. Esto fue el reconocimiento que se le dio en ese entonces al tecnológico. Ahí está el listado de todas las universidades. Entonces, se dan cuenta desde el TEC de Monterrey hasta el UNAM, etcétera, etcétera. Este, y, y con las que nos fuimos a codear, ¿no? O sea, con las que nos fuimos a dar, este, un, un, un baño de, de humildad, este, para poder, pues, salir adelante en esto, ¿no? Entonces, ya Daniel, por ahí consiguió consiguiendo, este, concursos. Por ejemplo, ese ya fue en lo que fue una repentina que se hizo en la Esposiak, junto con despachos de arquitectura. Y a despachos de arquitectura le asignaron un equipo de una universidad. Y, bueno, Daniel tuvo, pues, ese acierto de continuar buscando, ¿no? Porque igual estaba en su mente, pues, salir de, de ahí, de, 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 de clava. Entonces, ahí estuvieron horas. Pues, se dan cuenta, ahí era hacer láminas a mano, presentar un proyecto que se les pidió como una repentina y, y, y ese mismo día presentar el proyecto, ¿no? Ese fue el proyecto que ellos presentaron. Tal vez, Daniel, después les, les pueda platicar rapidísimo que se trató. Ahí está ya los reconocimientos, este, con qué, qué, qué despachos de arquitectura. Y, y comenzó igual, les decía, ¿no? Este, este acercamiento con la realidad, pues, ¿no? Para el siguiente año, como ustedes lo ven, pues, entonces ya se empezó a juntar más gente, ¿no? Empezaron a, a correr la voz y más alumnos empezaron a interesarse en esto de los concursos de arquitectura. Y, pues, se dan cuenta, esa es nuestra maqueta, es una de nuestras maquetas. En la vez pasada llevábamos una, ahora llevábamos dos, ya iluminadas. Se dan cuenta ya la calidad, pues, ahora sí íbamos con intención de competir, ¿no? No que en la anterior no, pero ahora sí teníamos ya más armas con que defendernos, ¿no? Entonces, eso fue lo, lo que me gustó mucho de esto, ¿no? De esta evolución, esa es la otra maqueta, y sus láminas, este, y se dan cuenta la evolución, ¿no? De la primera, de la segunda, de las dos segundas, entonces, de las dos siguientes, entonces, este, y estas fueron contra las que compitieron. Entonces, se dan cuenta, miren, ahí está el resultado, ¿no? Ya, ya hay un, ya hay una evolución, ¿no? Este es el equipo que fue esa vez, entonces, pues, fue, fue, este, gratificante saber que, que, que ya nos pudimos estar a la par, ¿no? De las demás universidades. El mismo reconocimiento, la misma, la misma lista de alumnos, y después otro, ya cuando yo siendo alumno, estos compañeros, estos amigos, ya que ahorita ya son amigos, este, igual dijimos, vamos ahora nosotros a darle, ¿no? Ahora vamos a buscar un concurso, bueno, pues, aquí está el concurso para Infonavit de, de casa habitación, que se llamaba en ese entonces, este, concursar, eh, habitar el territorio, igual hacer una propuesta para, eh, eh, una, eh, casa de interés social, etcétera, etcétera, ¿no? Ya con algunas modulaciones, etcétera, ¿no? Ahí están nuestras láminas que fuimos a entregar ese mismo día corriendo a, 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 al Infonavit, nuestras láminas de presentación, pero ya estaba el tech ahí, ya estaba el tech, ya saliendo, ¿no? De, 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 del, del, del aula, ¿no? Entonces ahí estábamos en nuestros primeros días, el día de la entrega, este, etcétera, etcétera, ¿no? Después Daniel me vuelve a decir, hay otro concurso, hay una cuestión que se llama, este, que va a haber un homenaje a Pedro Ramírez Vásquez, este, pues le entras o, 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 ¿cómo ves? Le entras, y yo dije, va, vamos, le entramos, y igual estuvimos codeándonos ahí con despachos de arquitectura que ustedes entran y, y entran a las redes sociales, pues fueron con los que nos estuvimos codeando, este, pues ahí estuvimos, aparte la, la experiencia de haber dicho, sí, vamos a hacer este concurso, este concurso, pues fue habernos reencontrado, primero, este, estrecharle la mano al hijo de Pedro Ramírez Vásquez, que él nos diera una exposición de lo que hizo su padre en, en vida, ¿no? Este, y pues estar ahí en, en medio de estas universidades, igual, el TEC de Monterrey, la Nahuac, este, la Ibero, etcétera, etcétera, ¿no? Universidades que, pues tienen este, este renombre, ¿no? Eh, pues ahí está, igual, el listado, la ESEA, este, la Nahuac, este, la Intercontinental, este, la de Pedregal, etcétera, etcétera, ¿no? Y, pues, esta fue nuestra propuesta en ese entonces, este, el, el, el despacho que nos, que nos asesoró fue, este, Bahía de Conceptos, este, ahí estábamos con el arquitecto para darle una propuesta al concurso, nos llevó a su despacho, nos invitó a leer sus libros, a ver su biblioteca, etcétera, etcétera, luego se dio la oportunidad de que gracias a este concurso pudiéramos conocer la biblioteca personal, la casa, la casa de Pedro Ramírez Vázquez, y por ahí nos estuvimos paseando un buen rato por la, por la casa de Pedro Ramírez Vázquez, y pues, bueno, llegó la gran noche de nuestra presentación, de, de, de presentar a los proyectos, igual, hablando con personas desde despachos de arquitectura de nuestra propuesta, etcétera, etcétera, y, pues, ya vino la premiación, este reconocimiento que nos dieron por haber participado, es el que está en medio, es el hijo de Pedro Ramírez Vázquez, este, y, pues, este fue el, el reconocimiento que nos dieron en ese entonces, pues, fue bastante, este, emocionante esa, esa vez, ¿no? Este, y luego, pues, igual, otra vez, había que ir a la WIC, porque esto es continuo, ¿no? O sea, si, si nosotros queremos que la universidad, el tecnológico, sea visto, pues, tiene que ser esto continuo, año con año, o sea, no, no podemos fallar, o no se podía fallar, entonces dijimos, pues, ahora, ¿quién va al intercambio académico de la WIC? Bueno, pues, ahora dijimos, vamos, nosotros seis, igual, vamos a hacer este concurso, vamos a hacer un, ahora va a ser un estadio de tenis, etcétera, etcétera, en Acapulco, etcétera, etcétera, este, y, bueno, aquí está nuestra presentación de lo que hicimos esa vez, este, el arquitecto, este, Rodo, que anda por ahí, este, no sé si Isaías, que es, que, que grandes amigos ahorita, y, bueno, echamos ahí los kilos también para este, para esta presentación, y rapidísimo, además, para terminar esto, después este, este grupo de arquitectos que están viendo ahí, este, decidieron continuar con esta cuestión, ¿no? Este, y, y, y dijeron, ahora vamos a, vamos a cerrar con broche de oro, porque ya después nos vamos a enfocar en titularnos y salir de la universidad, vamos a organizar el Día del Arquitecto. Ese fue el Día del Arquitecto que se organizó 100% por alumnos, este, y que salió, eh, maravilloso, eh, vinieron aquí al Tecnológico, despachos de arquitectura bastante importantes, o sea, eh, dieron conferencia ahí en las, en, en, en el auditorio, se dieron talleres, vinieron de la UNAM a dar talleres de dibujo, eh, pues yo ahí también metí mi cucharota y, 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 y organizé un taller de maquetas, eh, de un despacho de arquitecto, de, 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 que se dedicaba a hacer maquetas y nos dieron el material, este, fue algo, eh, dinámico, o sea, fue algo que solo ellos que están en, en esta foto se les ocurrió y dijeron, vamos a encargarnos de hacer un Día del Arquitecto completamente diferente a lo que hemos vivido, organizaron un, 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 una repentina ahí de, 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 para un, un área para el mismo tecnológico para que tuvieran los alumnos para, eh, leer, para, este, expresarse, este, para descansar, etcétera, etcétera. Entonces, ahí está la participación de algunos arquitectos que, de, de su repentina, este, estos fueron los reconocimientos que se dieron, o sea, todo esto lo hicieron estos, esta imagen anterior de estos arquitectos, esta, esto lo hicieron anteriormente, este es el, el, este, el, el, ¿cómo se llama? El, el taller de maquetas, esto fue el resultado, eh, pero, créanme, si ustedes tienen la intención de que, de que la universidad sea vista, tienen que salir y empezar a tocar puertas, ¿no? Este, que esto fue lo que este grupo de arquitectos hizo, ¿no? Eh, yo también me encargué ahí de hacer, por ejemplo, de tocar la puerta de este despacho de, de, de maquetistas y dijeron, sí, los apoyamos, vamos y les ponemos el material y no, no, no les cobramos nada, este, pero todo esto es a partir de que ustedes, este, quieran que la universidad también sea vista, pero, pues, obviamente hay que salir a, a, a tocar puertas, ¿no? Si no, pues, nadie los va a escuchar. Y bueno, ya nada más para terminar esta parte, pues, este, pues, este, ya ahí teníamos, pues, esta intención de hacer otros concursos, por ejemplo, en ese entonces se tenía la intención de hacer un concurso, pero ahora de diseño de iluminación, este, esto del premio Félix Candela para hacer el Museo Nacional de Arquitectura, etcétera, etcétera. Entonces, siempre estuvo ahí la cosquillita mientras nosotros estuvimos ahí y tratar de que otras generaciones trataran de, de, de replicarlo, ¿no? Este, entonces, eh, me parece que es súper importante esta cuestión de que, de que el alumno deba de, de querer ver más y ir tocar a puertas, ¿no? Si quieren que su universidad sea vista, tienen que ir y tocar puertas. Eh, me parece que, si gustan, le damos la palabra a otro y, este, y si quieren, después hablamos más de, este, de, de, de mi, de, de mi cuestión profesional. Si quieren, lo vamos combinando, ¿no? Sí, arquitecto, muchas gracias. Gracias. No sé quién entró ahí con el micrófono, pero agradecemos mucho, te enviamos aplausos virtuales, por supuesto, y, y sí, retomar la importancia que, que nos acabas de comentar del, del mirar hacia afuera, del tener perspectivas hacia lo que realmente queremos que sea nuestra institución y cómo poder hacerlo, ¿no? Nos acabas de dar una clave muy, muy importante, la implicación que tienen los estudiantes en esto y cómo es relevante que lo hagamos en equipo, que no se puede hacer de, de manera aislada, ¿no? O sea, necesitamos la participación de, pues de todos y el apoyo también de nuestras autoridades. En eso creo que los concursos son una puerta para poder visibilizar el trabajo no solo de estudiantes, sino también de, de docentes y es, es relevante esto. Bueno, vamos a continuar con nuestro siguiente participante. Te agradezco mucho, Jidel, lo que nos, lo que nos acabas de regalar y, este, si quieren al final abrimos el micrófono para, para preguntas, este, inquietudes de los estudiantes y hacerlo, este, pues en una, en una sola franja de preguntas. Bien, nuestro siguiente ponente es el arquitecto Daniel Vázquez Hernández. Él es arquitecto por el TEC-NM Campus Tlahuac, es artista plástico y residente de obra. Ha participado en diferentes proyectos como el proyecto de reconstrucción de la Unidad Habitacional Tlalpan, proyecto de rehabilitación de la red sanitaria y demolición de viviendas en la Unidad Habitacional Cananea, proyecto para planta potabilizadora en Santanita y Valbuena II, diagnóstico de vivienda después de sismo, fraccionamiento Las Brisas y fraccionamiento Punta Diamante, rehabilitados ambos en Acapulco Guerrero y vivienda Orizaba 31, también rehabilitada. Participó, como ya lo vimos en las imágenes, en diferentes concursos, entre ellos el decimoctavo Intercambio Académico Internacional de Escuelas de Arquitectura de la UIC. Bienvenido, arquitecto, adelante. Creo que está apagado tu micrófono aquí. Perdón, la falta de costumbre de esto. Ok. Mi nombre es Daniel Vázquez, como ya lo repetimos como no sé cuántas veces. ¿Cómo les digo? Tengo una carrera, considero yo todavía corta y joven en cuanto a arquitectura, con mucho que aprender y mucho que equivocarme, mucho que entender, mucho que racionalizar. Como ya les platicó Gidel, vengo de una generación bien rara. Me voy a meter un poquito más en lo que platicó Gidel. Básicamente, hay homenaje a Gidi. En el tercer semestre, era básicamente normal, como la vida de todos los estudiantes, ir, venir, salir, trabajar y demás. En mi caso, a lo mejor hay muchos compañeros que tal vez se pudiesen identificar porque yo era el más grande de mi generación. Yo entro a la carrera con casi 30 años de edad. Ya teniendo muchas responsabilidades en casa, entré por cuestiones laborales, me pedían una carrera para acceder a un mejor puesto. Me decanto a la arquitectura. A los seis meses muere mi jefe. Y me voy a la disyuntiva de estudiar o trabajar. Platí con muchas personas. Además, termino tomando la decisión de quedarme en la escuela porque al final del día la arquitectura tiene un abanico tan amplio en el que muchas veces no nos damos cuenta de cuánto podemos abarcar siendo arquitectos sin llegar a ser todólogos, más bien especializándonos. Este, en tercer semestre, repito, tengo la fiel creencia de que la universidad es como un barril de pólvora bastante raro. Y a veces requerimos de un cerillito o alguna chispa que detone todo esto. Este, llega un compañero del Instituto Tecnológico de Acapulco. Su nombre actualmente arquitecto con despacho en Cuernavaca, Alejandro Ávila Martínez. Él ya traía ya el conocimiento de los concursos. Perdón si puedo un poco ahondar en lo que comentó este Gidel, pero pues esa es la verdad de mi parte como escolar. Este, él nos invita, nos dice que existe un concurso de una universidad y pues nos vamos a meter con él. Como ya comentó Gidel, el primer año, un día antes de presentar la maqueta, llevábamos nosotros la maqueta más increíble que se había hecho en el tecnológico. No creíamos que nadie tuviera el nivel que nosotros presentábamos. Por suerte y por desgracia llegamos a un lugar donde hay demasiados presupuestos, hay demasiada experiencia y pues nos damos el desencanto y el baño de realidad de nuestra vida. Pero lejos de sentirnos triste, pues creímos que teníamos la capacidad de igualarlo. Entonces, como bien cuenta Gidel, esa chispa que prende este Alejandro, no solamente se me contagia a mí, sino yo quiero creer que en realidad se le contagia prácticamente a todo mi grupo. Porque algunas de las fotografías que Gidel mostró, pues básicamente es mi grupo el que se empieza a sumar. Yo con mis problemas económicos, Acapulco viniendo a rentar de, bueno, Alejandro Ávila, por mal nombre conocido como Acapulco, este viniendo a rentar como foráneo, sin presupuesto. Entonces, mucho de los presupuestos que sacábamos o los obteníamos nosotros del mismo tecnológico, en el sentido de que pues nosotros le hablábamos a medio mundo y les pedíamos apoyo para realizar maquetas. Entonces, avanzando un poquito en esto, pues este básicamente soy yo en la universidad, en el Instituto Tecnológico. Teníamos la buena costumbre de que habíamos varios que dibujábamos. Entonces, teníamos en ese entonces algunos de los que estén aquí, si son de mi generación, recordarán que entraban a salones y podían encontrar un Pikachu o podían encontrar árboles o flores o rosas o casas en perspectiva y demás por dibujos. Entonces, pues básicamente eso era lo que hacíamos yo y mi grupo. Gracias a ellos, pues mi trayectoria dentro del Instituto Tecnológico es, este, pues no sé, corta y normal, la creo yo. Participamos en varios concursos en la UIC o en la Universidad Intercontinental, perdón. Es un concurso que hasta donde se sigue haciendo y hasta donde yo tenía atendido y nosotros lo dejamos, este, ya llegaban las invitaciones para participar al Tecnológico. Este, y si no, créanme que pueden ustedes buscar las bases en Internet. Bueno, participamos en ese, participamos en una repentina de perdura de Exposiak. Como bien lo comentó Gidel, nos, esa vez nos dimos el enfrentamiento contra la UNAM, contra ESEA, contra Motolinia del Pedregal, contra el Tecnológico de Monterrey, contra la SAIE, contra... Bueno, contra otras no recuerdo exactamente bien. Ahí hay algo bien curioso, ¿eh? Sacamos el segundo lugar, su Tecnológico, o nosotros, intentando representar al Tecnológico, pues, sacamos un segundo lugar. Este segundo lugar nos lo platican al final la persona que organiza el concurso. Y el resumen es, después de las presentaciones y ver los proyectos, eran ellos o ustedes. Y al final, como venía patrocinado por una marca, el último voto lo da un representante de la marca. Como bien les dije, nosotros somos el Instituto Tecnológico de Tlahuac. El primer lugar se lo lleva el Instituto Tecnológico de Villaguerrero. Entonces, primero y segundo lugar se lo lleva el Tecnológico Nacional de México. Muy por encima de UNAM, Politécnico, y demás escuelas privadas. Nos vamos otra vez a la WIC, al año siguiente, a participar ya con otras maquetas como las presentó Gidel. Pues, básicamente, el grado o el nivel de presentación, pues, es totalmente diferente. Cambiamos mucho. Nos va, consideramos que mejor. Por ahí hay unas fotos del periódico Reforma, donde salen las dos maquetas de nosotros. Esas no las tengo, nunca lo pude comentar, solamente me dijeron, pero me parece que sí se podrían conseguir. Está un poquito complicado. Nos vamos al homenaje de Pedro Ramírez Vázquez. Todo eso que comentó Gidel y que nos platicaba Gidel, pues, solamente lo ampliaría un poco. Y para todos aquellos compañeros, pues, tienen el conocimiento de que este arquitecto, Pedro Ramírez, que es un arquitecto que, híjole, creo que en toda la ciudad podríamos encontrar obra. Les recomiendo que lean mucho sobre él. Desde el Estadio Azteca, desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, el mismo Museo de Antropología, pues, donde está él, ¿no? El Museo del Caracol, en su despacho, tiene, híjoles, tiene cosas que no están para creerse. Y entre todo eso, y entre su bodega, y entre su archivo histórico, pues, hay un proyecto de alumnos del Instituto Tecnológico. Ahí va mi compañero Abner, Vallidel, voy yo. Y el día de la entrega de los reconocimientos, si no recuerdo, fue otro compañero de la escuela. Este Miguel también nos acompañó. Participé también con Gidel en el mismo concurso de la Escuela Rural de Haití. Y, pues, también el otro que es de la Rambla de Panteón Urbano, del Panteón Francés. Eso es en la parte de los concursos. Eventos organizados por nosotros. Básicamente, el Día del Arquitecto del 2018, con conferencias, talleres, concursos, repentinas, reconocimientos. Ya vieron las fotos de los reconocimientos. Y todavía hicimos otro ciclo de conferencias del Día del Constructor, el 3 de mayo de 2019. Ya de las últimas actividades que hicimos. Invitamos a dar despachos como Seudónimo, Slot, MA, CSA, que es Centro de Colaboración Arquitectónica, MMX. Estuvo patrocinado por las marcas que están viendo ustedes ahí en su pantalla. Y del lado derecho, pues, viene la parte del programa del Día del Arquitecto que nosotros organizamos. Ojo, esa parte del Día del Arquitecto empezamos a hacer un consenso con los estudiantes. Por eso les digo que la universidad es un polvorín. Lo único que requiere es alguien que llegue y lo prenda. En este caso, les digo, fue mi compañero Alejandro, que es quien nos da toda... Nos mete toda la curiosidad de hacer más cosas y de salirnos de nuestro confort. Si prestamos un poco de atención a mis comentarios, las universidades con las que nos fuimos a acodear, pues, son universidades que tienen carreras de 20, 30 años. Y estoy hablando de 20, 30 años en el 2018, 17. Ahorita le puedes subir casi 10 años más. Entonces, como dice Gidel y como dicen los... El profesor Oscar, al final la escuela la hacemos nosotros como estudiantes. Creo que hay una hambre de conocimiento que se puede tener y explotar dentro de los mismos alumnos siempre y cuando se sepa o se siembren las ideas correctas. En algún momento, de repente, llegaba yo a escuchar comentarios no agradables dentro de mi misma institución, a mi propia institución. Y fue cuando yo dije, ¿saben qué? Vamos a cambiarle un poquito el chip. Vamos a patearle el orgullo, perdón, profe, a la UAM, al Poli, a la UNAM y a quien se nos pare enfrente porque créanme que sí tenemos la capacidad de enfrentarlos. La única condicionante es arriesgarlo todo, estar seguro de que vas a fallar. En la primera, sin duda, te vas a estrellar de boca, pero vas a aprender. No sabes qué vas a aprender, pero sin duda vas a aprender algo. Y justo en ese momento te vas a dar cuenta de que sí puedes. Hay un compañero que no voy a decir el nombre, siempre decía que estudiaba en la UAM. Después se fue a los concursos con nosotros y ya presumía que estudiaba en el tecnológico con unos reconocimientos que nos logramos ganar. Entonces, este es de orgullo y de ponerse de repente también la capiceta. Entonces, como dice Gidel, ahí le corto yo tantito mi parte de estudiante y de lo que hice en el tecnológico, permito a los compañeros el espacio. Aplausos virtuales, Daniel. Muchísimas gracias por tus comentarios, por esta experiencia breve, pero muy profunda. No pasa nada, aquí estamos en el TEC-NM. Yo ya no estoy en la UAM, pero se agradece. Algo de lo que me di cuenta yo ahora que también regresé a mi experiencia como estudiante, es que sí, no se trata un poco del color de la camiseta, sino de lo que tú acabas de decir, el orgullo se construye. Y se construye haciendo cosas. No solamente se hereda o se adquiere por entrar o atravesar la puerta de entrada del TEC, sino que es algo que se va construyendo de manera particular a partir de las experiencias personales que cada uno de ustedes nos ha regalado. Y te agradezco por eso. Vamos a continuar con nuestros siguientes ponentes. Ellos son una pareja de arquitectos. Voy a comenzar con ella. Ella es la arquitecta Sandra Noemí Mora Casas. Es emprendedora e interiorista, egresada de la carrera de arquitectura del Tecnológico Nacional de México, Campus Tláhuac. Durante sus primeros dos años como egresada, trabajó en la empresa New Vision Display en el diseño de stands publicitarios. Es cofundadora de Matis Arquitectura y Diseño y se ha enfocado principalmente en el desarrollo de proyecto y construcción para el Laboratorio Sorting en Guadalajara, Cancún y Veracruz. Y además ha desarrollado diversos proyectos de remodelación y adaptación y continúa con el diseño y construcción de stands publicitarios desde 2015. Y su flamante pareja, también arquitecto, Diego Sánchez Molina. Es arquitecto por el Tecnológico Nacional de México, Campus Tláhuac. Es también emprendedor y supervisor de obra. Es cofundador de Matis Arquitectura y Diseño. Se ha enfocado principalmente en el desarrollo de proyecto y construcción para laboratorios Orting, de la misma forma, en Guadalajara, Cancún y Veracruz. Y en el desarrollo corporativo de esta misma empresa en la Alcaldía de Iztacalco, Ciudad de México. Incluyendo la ejecución de demoliciones, instalaciones y acabados en proyectos de adaptación de inmuebles para esta empresa. Actualmente se encuentra desarrollando un proyecto de remodelación en la Alcaldía de Iztapalapa y la construcción de un proyecto de vivienda en la Alcaldía de Tláhuac. Y continúan ambos con el diseño, ya lo dijimos, y construcción de stands publicitarios. Adelante, arquitectos. Bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, les vamos a contar igual un poco de nuestra trayectoria posterior al tecnológico. Les vamos a compartir la pantalla. No sé si ya la logran ver todos. Ya se ve. Ok. Bueno, como ya les habíamos comentado, nosotros somos de la generación 2013-2017. Vamos a hablar un poquito de lo que fueron nuestros proyectos de residencias. En mi caso, bueno, mi proyecto se basó en darle una estructura administrativa a esta empresa de New Vision. Como ya lo comentaba, yo antes trabajé, bueno, trabajamos ambos como freelance antes durante la carrera. Posterior a esto, se me dio la oportunidad de hacer mi proyecto de residencias en esa empresa. Se basó en darle la estructura administrativa, ya que, por ejemplo, no había una buena organización en cuanto a mano de obra, tiempos, materiales. Entonces, este proyecto era para averiguar la viabilidad que tuviera la empresa a un futuro. Si tendría un crecimiento más adelante o quedaría como una empresa pequeña. Afortunadamente, su crecimiento fue muy bueno. Sí se ayudó esta parte de la organización. Igual le daré la palabra mientras a mi compañero, bueno, a mi pareja, el arquitecto Diego, para que cuente un poco de su residencia. Buenas tardes a todos. Bueno, a mí me tocó estar en lo que fue la supervisión de la construcción de una estación de suministro de gas natural para unos invernaderos que estaban en San Luis de la Paz, en el estado de Guanajuato. Yo tomo el consejo de uno de los profesores cuando estábamos checando los requisitos de las residencias de los proyectos. Uno de nuestros profes nos dijo que nos acercáramos a las empresas y buscáramos más que ser un practicante más, vaya, porque así se nos veía a pesar de que vaya a ser las residencias. Pues muchos tienen esa noción como de que somos practicantes. Pero si tú aportabas y tratabas de completar tu jornada con horas trabajadas en la empresa, que fue lo que hice yo. Por suerte, eso me abrió la puerta a participar un poco más en el proyecto. Aprendí a interpretar todas estas pruebas de rayos X que tiene la tubería, que tiene las conexiones. Fue, la verdad, para mí una etapa bastante interesante porque era algo de lo que no sabía prácticamente nada. Jamás había trabajado en algo así. Ya desde entonces, pues te toca de repente ser muy autodidacta, ¿no? En este caso, la empresa te confiere bastantes procedimientos que ya tienen como normatizados y pues toca hacer la chamba. No toca leer y leer y si hay dudas, preguntar. Pues yo tenía un jefe directo. Entonces, desde ya, desde la hora de estar en las residencias, creo que es momento de empezar a tratar de aprender lo más posible. Y pues bueno, una vez egresando, como bien lo dijo la arquitecta, nosotros ya teníamos tiempo trabajando de freelance con New Vision. Y pues ya egresando, nos entramos de lleno como tal a la empresa. Ya nos volvemos parte de la plantilla. Y pues empezamos a retomar lo que en su momento la arquitecta hizo como parte de sus residencias. Empezamos a tomar incluso muchas actividades, a hacer un poquito de todo. Nos tocaba administración. Yo estaba también un poco en lo que era la producción, los montajes, la logística, la compra de los materiales, el checar los proveedores, los acuerdos que hay con los centros de exposición, que casi normalmente siempre hemos abarcado igual nivel nacional. Entonces, pues te lleva un poquito por todos lados. Sí, igual, por ejemplo, al principio, pues nuestros diseños eran muy básicos, ¿no? Teníamos esta parte del diseño un poco limitado al principio, pero conforme fue pasando el tiempo, nos dio la oportunidad y la pauta de poder implementar un poco más esta parte de la arquitectura y el diseño. Igual es muy importante esta parte de conocer muy bien a tu cliente, las necesidades, porque cada cliente es diferente y lo que quiere proyectar es totalmente diferente en el ámbito incluso de los stands. Por ejemplo, hay clientes que solamente quieren tener a sus propios clientes un poquito más cómodos, que sepan de su empresa. Unos otros buscan la manera de exhibir y que los clientes vayan e interactúen con sus productos. Aquí, por ejemplo, también empezamos a meter esa parte de las tendencias como el hambrín, el uso del muro verde, el juego de la iluminación y las formas. En los stands, la arquitectura también es muy amplia, el conocer esta parte de las estructuras de madera, el que se pueda hacer muchas formas con esta parte de la madera y que puedes jugar con muchos diseños, pero también a veces te limita a las alturas, a ciertos espacios, poder diseñar. Entonces, también uno debe de aprender a diseñar bajo ciertas normas de espacios, poder integrar todos los elementos que el cliente quiere en un espacio, a lo mejor de 3x3, 6x6. Yo retomo un poco, o bueno, aprendo mucho de New Vision en el tiempo que estuvimos colaborando con ellos. Yo ya tenía una experiencia previa en el ámbito de la construcción, llevaba muchos años trabajando en eso. A nivel pequeño, digamos, pero no estaba muy familiarizado con el tema de la carpintería o la madera, el trabajo de madera. Todos estos stands se manejan con piezas de madera. Entonces, conocí otra parte, conocí, como dice la arquitecta, el tema estructural, el tema de cómo las alturas se pueden dar, los bastidores, los materiales también, porque, como decía hace un rato, distintos tipos de madera no se manejan ni las formas que puedes darle tú a esas piezas. Y un poco lo de lo que es la decoración, porque hasta antes de eso había estado como más enfocado en lo que eran obra gris a lo máximo. Pero nosotros terminamos nuestra participación con New Vision cuando empieza la pandemia. Cuando empieza la pandemia, el giro de las exposiciones fue de los primeros en cerrar y de los últimos en abrir. Entonces, también la empresa prácticamente tuvo que cerrar y eso nos movió de esta etapa en la que estábamos en los stands. Sin embargo, bueno, hasta la fecha continuamos igual de manera freelance. Prácticamente ya nuestro esfuerzo ahorita es la construcción, pero no dejamos de colaborar con New Vision. Nos volvimos de alguna manera muy buenos colaboradores. Ellos nos apoyan incluso en las construcciones con el mobiliario. Ellos fabrican el mobiliario. Entonces, ya podemos dar servicios más completos, un poquito más integrales. Y nosotros les damos igual el seguimiento a todos los stands. Bueno, después de eso que New Vision tuvo que parar fue cuando inició nuestro emprendimiento. Realmente, como tal, Madis, lo fundamos ya bien en el 2021. Todavía estábamos en pandemia, pero las cosas ya estaban un poquito más en control, por así decirlo. Pero, pues, fue hasta 2023 que nosotros logramos, pues, abrir nuestras propias oficinas porque la necesidad de tener un espacio donde poder recibir a nuestros clientes era demasiado importante. Al principio era el transportarnos con muestras, computadora, planos y muchas cosas a veces a las casas de nuestros clientes, ¿no? Para podernos nosotros darles un poquito del panorama de nuestros proyectos. Pero sí era un poquito complicado. Entonces, fue, digo, fue más por necesidad también esta parte de la oficina. Necesitar de tener un espacio para trabajar incluso tranquilamente. Y, pues, de ahí... Bueno, nos ayuda mucho el tema que veníamos trabajando con New Vision. Cuando estuvimos con ellos, comentaba que teníamos como diversas actividades. Entonces, ya no nos fue tan ajeno el tema de poder nosotros dar ese paso y decir, bueno, vamos a hacerlo, vamos a empezar a facturar, a darnos de atender vamos a empezar a invertir en un poco de equipo. Todo eso, pues, ya teníamos un poquito más de experiencia y aún así, pues, fuimos construyendo buenas relaciones con otras compañías y siempre tuvimos el apoyo porque eso también es importante, tener una buena red de proveedores y de contactos que nos puedan ayudar cuando algo se nos dificulte de momento. Sí, y bueno, como tal, nuestros rolos en la empresa, pues, yo me encargo tanto del diseño de interiores como casi la elaboración de planos y las entrevistas con los clientes. Y yo estoy más en lo que es la ejecución de la obra y mantenimiento y todo lo relacionado con la construcción. Bueno, igual, mis actividades principales, pues, es hacer los levantamientos de los sitios e intervenir, la elaboración de los planos, esta parte del modelado 3D que lo llevamos en el programa de Sketch Shop, para nosotros es muy importante, de hecho, es el que en su 90% se puede decir que ocupamos porque para los clientes es más fácil visualizar el proyecto de esta manera, de la manera más visual, porque los planos difícilmente ellos aunque se los expliquemos, no nos captan a veces las ideas y no logran entender completamente esta parte de lo que nosotros queremos proyectar. Entonces, por eso sí es muy importante esta parte de los programas de 3D y en el caso de las personas que se quieran involucrar un poco más en esto del interiorismo, pues, el uso de mood boards, de los materiales reales, toda esta parte de las láminas de presentación que se ve en la materia de diseño de interiores, sí es muy muy necesario. La verdad, yo aprendí mucho con el arquitecto Oscar cuando nos dio la materia. Aprendí mucho en esta parte de realizar las láminas de presentación para poderse las mostrar a mis clientes porque bien dicen, de la vista nace el amor. Entonces, esto me ha ayudado a mí también mucho a lograr entrar con esta parte de los clientes. Y bueno, como comentaba, a veces en este tipo de trabajos cuando empiezas en estos emprendimientos, pues, te toca hacer un poco de todo, ¿no? Pero siempre hemos tratado de separar los, si es su fuerte del arquitecta, es el diseño y, pues, yo por la experiencia que tenía en la construcción, nos dividimos las actividades. En este caso, pues, a mí también me toca hacer el catálogo de conceptos, las cotizaciones, porque tengo un poco más noción de los costos de mano de obra. Incluso, pues, me tengo que socializar mucho con lo que decía, ¿no? De los proveedores. Normalmente, cuando nos tocan trabajos en otros estados, siempre ocupamos plantillas locales, ¿no? En unos lugares como en Oaxaca, incluso es requisito que ocupes gente local. Entonces, todo esto, de repente, es complicado, pero hay que ir aprendiendo. No todos los estados también incluso tienen sus formas de construcción, sus métodos, incluso sus nombres en específico de algunos procesos, ¿no? Todo cambia y afortunadamente también con la integración de la arquitecta, pues, pudimos nosotros empezar a dar el servicio de otras cosas que antes no teníamos ese alcance, ¿no? En los laboratorios, por ejemplo, en esta imagen que tenemos aquí, podíamos ya nosotros ofertar no solamente la adecuación del lugar, ¿no? En instalaciones, en iluminación, en todo. También, como en estos cuadros, ¿no? Porque son cosas que aprendimos a hacer en los stands. Creíamos que también conocimos proveedores muy buenos que nos suministran este tipo de impresiones, porque al final es eso, al final es todavía una red de apoyo con muchas empresas, ¿no? Para ir brindando el mejor servicio que se pueda. Y bueno, estos son algunos de nuestros proyectos, bueno, nuestros primeros proyectos, como lo mencionaba, es importante conocer a los clientes y no nada más a los clientes, también a los usuarios, porque, por ejemplo, en el caso del corporativo de Ortín, pues el cliente era el dueño, ¿no? Pero los usuarios eran los que estaban en cada departamento, entonces, a veces el cliente te puede pedir algo, pero es importante escuchar al usuario que lo va a usar todos los días, porque sus necesidades son diferentes a las que el cliente piensa, ¿no? El directivo, por así decirlo. Entonces, aquí en esta parte de ese, para empezar, bueno, fue nuestro primer proyecto grande que tuvimos, era una adaptación de unos edificios, un edificio que eran departamentos y se adaptó para hacerle un co-working para este laboratorio, para que sus áreas contables, administrativas, directivas, era, teníamos que organizar bien, sin tener que mover tanto la estructura del lugar, ver la manera de adaptar todo el espacio para las zonas, igual, en la parte del museo privado, tener, el cliente nos pedía poder mostrar su colección de una manera interactiva, a él le gustaba como esta parte del museo de antropología, nos decía, quiero algo, una estructura donde pueda caminar y poder ver mis piezas y por eso se hizo, se ambientó de esa manera. En la parte de la finca, también fue un proyecto muy bonito y también aprendimos mucho de él. Nuestro usuario principal aquí eran las tortugas que tenían, era un criadero, entonces al principio las tortugas invadieron toda la finca, y el cliente nos solicitaba empezar a dividir esa parte social, privada y de servicio. Entonces fue un proyecto demasiado grande y que la verdad sentimos mucha satisfacción al ver que todo quedara como a él le gustaba, que las tortugas tuvieran su espacio de una manera estética y que cumpliera con la función que se buscaba. igual con esta parte de la pandemia se empezaron a abrir muchos laboratorios, muchas clínicas, muchos laboratorios para muestras de COVID. Esta empresa, Cuelo Molecular, nos contactó y abrió varias tomas, entonces todas seguían como ese mismo patrón, pero teníamos que adaptarnos de acuerdo a local a donde se estaban, donde lo estaban rentando, porque muchos eran rentados, entonces poco puedes modificar, debes de adaptarte a las situaciones de los lugares también. Igual en el proyecto de la fachada, aquí también fue todo un reto, el inmueble estaba protegido por el INAH, entonces trabajar con el INAH son ligas mayores por así decirlo, te piden una exigencia demasiada técnica y precisa, no se te puede pasar ningún detalle en la elaboración de los planos, tanto de acabados como de estructura, tienes que seguir una tipología porque el predio se encuentra en el centro de Veracruz, entonces debes de seguir esa tipología colonial. Sí fue todo un reto, igual si después les interesa pues podríamos contestar un poquito más, también trabajamos esta parte del diseño y la construcción del hotel en Mazunte, también el adaptarte a un lugar con otro tipo de tipología, por así decirlo, los espacios también, por ejemplo, este lugar es de muy difícil acceso, entonces trabajar ahí fue todo un reto también, no nada más por el lugar sino con la gente, el tema de la población del lugar también es muy, muy importante a veces lidiar con ellos tiene algunas veces creencias diferentes que nosotros y es un poquito complicado y bueno, en el interiorismo de hacer los renders del interiorismo de la habitación como comercial pues también conocer a tu usuario porque es totalmente distinto y también trabajamos un poquito en estos proyectos de interiorismo en el caso del Tuxpan nosotros empezamos a invertir en la publicidad de redes sociales entonces a nosotros nos contactó este doctor para poderle hacer su consultorio a distancia también trabajamos con él de manera virtual para checar todo lo del diseño y posterior a eso nos solicitó que pudiéramos hacer toda la renovación entonces también nosotros tratamos de abarcar varios lugares varias zonas de la república y bueno bueno hemos tenido vasta variedad de proyectos un poquito de todo creo que creo que lo que más más llegó a hacer el fuerte fue en los laboratorios fue una expansión muy grande de Ortín en la pandemia porque precisamente ellos hacían estas pruebas para COVID fue fue muy rápido el crecimiento que tuvo abarcábamos varios proyectos al mismo tiempo fue nuestro nuestro mayor cliente o ha sido nuestro mayor cliente digamos nos dio mucho trabajo y un poco de todo hacíamos no solamente las las unidades de los laboratorios hacíamos hicimos el corporativo les hacíamos incluso cosas pequeñas le integramos algunos baños en las plantas todo esto entonces nos dio nos dio mucha experiencia trabajar con ellos nos hacía las cosas que nos hacían falta las fuimos las fuimos perfeccionando en esos en esos tiempos es importante pues el tema de los permisos siempre siempre estar al pendiente la seguridad de los trabajadores estar estos trabajos en alturas en la construcción a veces tendemos o tienden mucho los trabajadores a minimizar este tema de la seguridad es importante que nosotros no dejemos que 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 no se le dé la importancia no y ser un poco firmes hay que tratar con todo tipo de personas arreglar muchas cosas te enfrentas a todo tipo de retos como ejemplo aquí en donde está lo de la conducción de media tensión esto fue en el hotel que 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 platicaba la arquitecta la media tensión la teníamos a 800 metros del del lugar más cercano entonces se plantea el proyecto si podemos nosotros hacer una conducción por medio de registros tendríamos que pasar por la playa ella toca un tema importante cada lugar y y los gobiernos locales pues tienen sus reglamentos tienen sus formas de trabajar hay que adaptarse hay que hay que hay que estar siempre al pendiente y leer o sea no dejar de leer los reglamentos locales porque eso sí te da te da una pauta muy importante con ellos tuvimos que entrar en negociaciones para para nosotros al final del proyecto de la media tensión donar los los registros a CFE y y solamente así nos dieron la autorización el tema de la instalación sanitaria pues estábamos al pie de la playa entonces no hay no hay como tal una red municipal y no se permiten usar biodigestores de estos rotoplas no de plástico tuvimos que hacer un biodigestor a la antigua más rústico como como con cuatro recámaras como si fueran cisternas es fue la manera en la que pudimos solucionar ese tema el agua pues se suministraba se suministraba igual un poco a cuenta gotas hicimos una una cisterna gigantesca pues por lo menos para abastecernos pero son retos a los que hay que irle como encontrando el camino ¿no? porque son cosas que pues a veces digo en la escuela creo que todos tenemos una idea pero cuando sales pues las cosas son diferentes hay muchísimos materiales yo por ejemplo a pesar de ya tenía años trabajando en la construcción ya cuando sales y empiezas a a ver tantas cosas y y si te aventuras a probar nuevos materiales y te das cuenta que algunos si te ahorran una una buena parte del presupuesto son son funcionales empiezas a tener un catálogo más grande tienes tienes más opciones de de compartir a tu cliente ¿no? decirle mira te puedo ofrecer esto o esto o esto creo que creo que es importante y bueno nosotros este igual pusimos como algunos consejos que les damos a los estudiantes en el caso igual bueno como nosotros siempre por experiencia por así decirlo les decimos a las personas que conocemos ¿no? que traten de trabajar antes de salir de la carrera que que puedan empaparse de lo que más puedan de de lo que es trabajar ya bien en forma ser autodidacta aprovechen sus clases al máximo tienen una tienen una ventaja grandísima y es que tienen la asesoría de los arquitectos de sus profes de forma yo creo que tanto gratuita como desinteresada ¿no? yo les aseguro que cualquier duda que tengan se acercan con alguno de ellos se los va a resolver y si no lo va a investigar y se las va a resolver más adelante ¿no? entonces aprovechen aprovechen todas las clases sí igual el hacer los levantamientos directamente en AutoCAD porque todos los predios están chuecos a nosotros nos pasó o lo aprendimos en el primer proyecto que fue lo del corporativo medimos todo en libretas apuntamos y a la hora de pasar a la computadora pues que ya no te cuadra ya no te cierra un muro se movió entonces lo ideal para para realizar los levantamientos siempre mejor directamente en AutoCAD esto de comentaba la arquitecta de usar o aprender a usar bien un software de 3D y no solamente por el tema del interiorismo o o el diseño ¿no? yo a mí cuando me toca el cuando me toca obra si si nada más va a ser como lo estructural o cosas así pues yo hago el modelo porque bien lo dice el arquitecta la verdad es una forma no hay forma más fácil de interpretar o de que tu cliente te entienda ¿no? y tú puedas decirle y apuntar a cualquier ángulo revisar cualquier medida creo que es una manera muy eficaz de presentar un proyecto sí igual tener varias opciones en el desarrollo de lo que es la arquitectura como en el caso a lo mejor que puede ser la construcción interiorismo a lo mejor la parte de los stands sí hay demasiadas ramas a las que uno se puede orientar pero igual sería lo ideal es aprender un poquito de de todo y bueno de nuestra parte sería sería todo muchas gracias a ustedes muchísimas gracias arquitecta arquitecto aplausos virtuales para todos creo que nos acaban de regalar un extraordinario cierre y conclusión porque es la suma de todo lo que hemos estado platicando de cómo llevar un proceso en torno a la construcción de la vida estudiantil y ir perfilando hacia su egreso y al final sí la arquitectura no solo es diseño el diseño aporta muchísimo vende esa es la realidad que el diseño vende muchísimo pero quien realmente se lleva los dolores de cabeza es el que construye porque si eso no se resuelve desde antes vienen después los problemas que es lo que tienen que andar resolviendo espero que eso no se lo lleven ustedes a su casa y que se quede todo en la oficina eso me gustaría saber cómo le hacen es una de las preguntas que tengo ahí pendientes los conocí como pareja cuando cuando eran estudiantes y también recibieron mis regaños espero que eso no lo recuerden con detalle pero se agradece que lo que nosotros les damos de alguna u otra forma lo aprovechen y lo ocupen para su desarrollo profesional y bueno pues vamos a pasar a los micrófonos para abrirlos a los estudiantes me di cuenta también que hay muchos egresados que nos siguen en la página de arquitectura TKNM que se han también sumado a este proyecto y aprovechando que están aquí pues los invitamos y si algún día gustan también compartir su experiencia pues estamos abiertos a programar un evento como este que este es nuestro primer evento una prueba piloto pero pues ha resultado bastante bien y les agradezco muchísimo su apoyo entonces no sé no sé si hay alguien entre el público estudiante o egresado o incluso hay profesores también que están conectados y nos acompañan si quisieran hacerle alguna pregunta a alguno de nuestros ponentes lo pueden hacer ya hay una manita levantada este profesor jazael hola profesor qué tal buenas tardes si me escuchó si 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 perfecto muy bien pues muchas felicidades este egresados y del daniel que de hecho daniel lo vi por ahí el día del arquitecto ahí andaba nos acompañó ahí en todo el vía cruces del del choque del arquitecto fonseca por ahí anduvo pues chicos me da mucho gusto de verdad verlos creo que los últimos compañeros que hablaron pues ya no me tocó darles clase como tal sin embargo si los ubico porque éramos casi de la generación y pues qué bueno de verdad que se están desarrollando de esta manera al final del día sabemos que la arquitectura pues compone de muchas sustancias y esa parte es como bien lo dijeron los compañeros es la necesidad de las personas y a lo mejor nada más para puntualizar en estas características pues este justo lo que comentaba el profe Gidel y a lo mejor hay egresados el hecho de tocar puertas y salir para que la escuela de arquitectura sea un componente primordial precisamente para nosotros como aprendices de este proceso tuve la fortuna que por ahí del año 2011 con las autoridades que teníamos pues lamentablemente no nos apoyaron pero ganamos por ahí el primer lugar de Alberto este perdón Mario Pani en la UNAM en 2011 solamente con pues tres arquitectos que participamos ahí este pues nos llevamos el primer lugar este y evidentemente hay tecnológicos que se llevan muchas estas características y principalmente de tecnológicos hay concursos nacionales internacionales que nuestros estudiantes pues han ganado y pues solamente eso es el uso de mi micrófono palabra de verdad felicitarlos me da gusto volverlos a ver aunque sea por este medio y pues ahí andamos y pues precisamente es eso si hay estudiantes aquí a lo mejor en la plática comentarles esta situación al final del día la arquitectura pues es una rama precisamente de investigación para asesorar a los clientes y crear espacios 100% habitables y pues felicidades al conversatorio a nuestra administración actual que nos permite hacer este tipo de encuentros que de verdad es pues bastante bastante nutritivo para todos nosotros incluso uno como arquitecto que a lo mejor pareciera ser que ya tiene como que años de experiencia en diseño va aprendiendo precisamente de lo que los alumnos exalumnos van dejando y pues eso es muy nutritivo pues muchas gracias Arqui gracias y felicidades gracias maestra Cajero pues aquí andamos y pues felicidades chicos gracias maestro por sus comentarios hay una segunda mano Yureni si gustas adelante hola buenas tardes noches a todos este pues yo soy exalumna más no ingresada del tecnológico de Tláhuac pero pues principalmente es para felicitar a mis ex compañeros Daniel y Gidel y bueno no tuve el gusto de conocer este a los otros compañeros pero que gusto verlos aquí pues yo compartí con ellos salón de clases muchas otras ocasiones yo estuve presente en la ponencia que hicieron en el Exposiak este que bonito verlos pues de esta forma profesional aprendí mucho con ellos y de ellos y que bueno tener ahorita esta oportunidad para poderlos pues conocer en ese aspecto profesional los felicito de todo corazón también hay maestros aquí presentes que me dejaron mucho este pues muchas gracias por por poder tener esta oportunidad de verlos de conocer esta otra parte ¿no? yo creo que esto también motiva mucho como a un estudiante que pues sí hay muchas otras cosas allá afuera pues nada muchas gracias al contrario muchas gracias a ti es un gusto escucharte también Rodolfo adelante tenía su mano levantada buenas noches a todos yo soy egresado de la rama del buen Jidel y pues solamente quiero felicitarlos veo que han hecho grandes cosas y como lo dijeron al principio nunca se achiquen que digan que vienen del TEC nunca pero nunca se achiquen ya me pasó una vez en mi trabajo actual pensaron que venía del tecnológico de Monterrey les dije no están equivocados vengo del poderosísimo TEC de Tláhuac y pues lo he dado a conocer bastante en mi trabajo y de verdad nunca 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 se achiquen por de la universidad que que egresan de verdad excelente Rodo muchísimas gracias un gusto saludarte también este Daniel quieres compartir algo si digo la había apretado sin querer pero ahorita que está diciendo el compañero Rodolfo y a ver si se animan un poquito los alumnos a platicar y todo esto yo llegué a trabajar en un despacho de ingeniería directamente entonces la mayoría del trabajo que yo realizaba era pues más enfocado directo a ingenierías en cuanto a agua potable drenaje electricidad todo lo que se quieran imaginar dato curioso el dueño era un egresado de la UNAM y aproximadamente vemos 15 personas trabajando con él entre arquitectos e ingenieros dato a destacar ya le había comentado creo que esta parte al arquitecto Oscar habíamos cuatro arquitectos o los arquitectos que trabajábamos en ese despacho éramos cuatro del tecnológico y de ahí en fuera los ingenieros eran tres de Pachuca un arquitecto del Tessy del de Veracruz y su hermano era igual del tecnológico pero él era ingeniero no recuerdo en qué y habían otros cuatro o cinco ingenieros de diferentes tecnológicos pero aquí lo curioso es que de la plantilla de una plantilla de dieciséis dieciocho personas solamente había uno de la UNAM todos los demás éramos egresados de distintos tecnológicos a nivel nacional tanto Pachuca Veracruz Ciudad de México y pues hasta había un compañero de del de Venustiano Carranza incluso entonces estamos en una buena institución el perfil de carrera es importante yo creo que lo revisen los estudiantes porque el perfil dentro bueno si es más o menos el mismo cuadro que me tocó recibir a mí en cuanto a materias va lleva un punto medio entre el diseño y las ingenierías entonces tengan la plena confianza de que cuando ustedes salgan y se sienten en un despacho tanto de ingeniería como de arquitectura tienen la capacidad perfecta para entender los conceptos como lo platicaban los compañeros de salir a cualquier estado a trabajar y adecuarse y estén conscientes de que sin problema y sin tema se pueden adecuar y entender los temas que manejan tanto ingenieros como arquitectos ya hay un grado de especialización que pueden tener o necesitas tener pero sin problema están en una buena institución además el hecho es explotarla así es arquitecto hay que sacarle todo el provecho que podamos ya nos lo decían Sandra y Diego también aprovechen el asunto y bueno no sé si Rodo quiera comentar algo más mantuvo su mano arriba y si no el arquijas a él nuevamente levantó su mano ¿qué tal? nuevamente sí justo lo que dice ahí el compañero Daniel la parte de este perdón es mi niña la parte de la arquitectura pues evidentemente en los tecnológicos de verdad es que ponderamos muchísimo y sin embargo somos el tecnológico considero yo más importante de la Ciudad de México en cuanto a institución y de arquitectura se puede hablar evidentemente pues como lo dice Daniel los arquitectos de Tlahu no son cualquier arquitecto y se lo he dicho a mis estudiantes los chicos que salen del tecnológico de Tlahu van preparados para todo para hacer catálogos pues para hacer diseños para hacer renders incluso ya nos estamos modernizando esto con el uso de la inteligencia artificial pero pues obviamente pues somos una gran institución somos grandes arquitectos y evidentemente pues con todo este proceso de enseñanza aprendizaje que hemos tenido pues obviamente no tenemos un espacio muy grande pero nos hemos ponderado para realizar muchas cosas y eso me ha quedado clarísimo en otras instituciones me ha quedado clarísimo con otros estudiantes incluso en otros procesos de diseño así es aquí el maestro Fernando tiene su mano levantada quiere comentar algo sí sí claro buenas tardes a todos pues nada apuntalar solamente esta esta postura que o este exhorto que están generando para toda la comunidad de sentirse orgullosos de su alma mater con una una anécdota personal en mi paso como subdirector de obras públicas del municipio de Valle de Chalco tuve que generar una una convocatoria porque pues el personal se cambió en su momento y pues sí me llegaron alumnos del tecnológico del politécnico de la UNAM de la UNITEC de muchas universidades y la verdad es que este eh eh los los que llegaron a cubrir el perfil que se necesitaba para el desarrollo del trabajo eh en su mayoría fueron del tecnológico nacional de México Tlahuas eh actualmente bueno una vez ya contratados este pues yo tuve que salir de de esa administración se terminó pero eh sus compañeros pues se quedaron ahí a trabajar eh de hecho el día de hoy eh sigo teniendo contacto con algunos de ellos y cuando sus compañeros en sus residencias tienen apoyo ellos con todo gusto los eh los los ayudan para que se puedan quedar en el municipio eso quiere decir que bueno pues entre ellos están apoyando pero lo que quería enfatizar es de que ellos cubrieron el perfil para poder desarrollar el trabajo y hoy en día todavía siguen trabajando ahí quiere decir que son buenos siéntanse orgullosos de pertenecer a su alma mater porque si es una buena eh o este instituto en donde se imparte la carrera de de arquitectura bueno porque nosotros pertenecemos a arquitectura pero seguramente todas las demás carreras eh están por por igual eh es cuanto buena tarde muchas gracias maestro un saludo y gracias por sus comentarios hay eh Guidel levantó mil menos humanes después Rodolfo adelante sí eh pues en esta parte de lo que están comentando ¿no? de dónde están los arquitectos egresados del Teg de Tláhuac ¿no? este del Teg NM eh pues ahorita que yo he estado este trabajando para que recientemente he estado trabajando para la Sedena eh primero acá en en colegio militar que se hizo todo una eh todo un trabajo de renovación al trabajo que hizo Agustín Hernández después de 70 años 50 años más o menos de espacios que no tenían eh mantenimiento etcétera eh pues estuvimos ahí dos arquitectos del Teg NM este dando la cara entonces eh créanme que hicimos buen papel les puedo les puedo prometer que hicimos buen papel ahí que que igual que con nuestros compañeros nuestros compañeros con los que estuvimos trabajando este pues todos eran de la UNAM y y créanme el orgullo que sienten estos 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 alumnos de la UNAM por su institución es este inmensa o sea no creen no saben lo lo como hablan de su universidad ¿no? pero este pero pues nosotros ahí estuvimos eh dando la cara por por nuestra universidad con la anécdota de que cuando ya iba a salir de ahí del colegio por el final de la obra me decía un archi que después ya se volvió también buena amistad me decía este no yo pensé que no ibas a durar ni una semana o sea pero como decía Rodo hace rato no hay no hay que achicarse hay que poner bien la cara enfrente y posteriormente ahorita que que he estado acá en lo que es el Tren Maya este me quedé sorprendido de de los exalumnos que hay ahí en el en el Tren Maya trabajando para el Tren Maya y que también fueron en algún momento mis alumnos este y créanme están poniendo la cara también o sea no está fácil lo que está pasando en cuestión de proyecto del Tren Maya no sé tal vez en algún en algún otro momento se pueda platicar y y podamos ahondar en ese tema digo hay mucho que reflexionar en cuestión de ese ese proyecto en cuestión positiva negativa etcétera no pero ahorita los arquitectos que están ahí trabajando y que son del TGNM créanme que también están porque yo los estoy viendo en su trabajo en en la cuestión de proyecto ejecutivo créanme que también están dando la cara entonces siéntense pues orgullosos de la universidad donde la están sí a veces si achica un poco o no sé si sea la palabra chica si puede pues hacernos pensar en dónde estamos porque pues la universidad del TGNM pues es chiquita tiene un edificio pues las aulas las compartimos con otras otras carreras etcétera etcétera ¿no? y si nos ponemos a ver contra pues ese monstruo que se llama la UNAM tan solo ¿no? este y su campus y sus 110 años de vida etcétera etcétera ¿no? pero en algún momento también me decían los alumnos ¿no? este créanme profe que en mis prácticas profesionales sé más que los de la UNAM entonces este pues pero todo va también de la de la capacidad que tengan de estudiar de de enfocarse en estudiar de aprender de querer aprender porque también así de fácil tampoco es este también tienen que pues ahí lucharle ¿no? hay que hay que pelearle y hay que pelearle a las otras escuelas y también a los otros profesionistas que créanme que también no se dejan entonces pues también ustedes no se dejan entonces este pues ese es mi mi comentario ahorita muchas gracias y delit arquitecto rodolfo y después la arquitecta nidia bueno retomando lo que decían mis mis colegas no solamente bueno hay que enfocarnos bien en todas las materias porque hablamos de construcción pero yo estoy en un corporativo que se que se dedica a la rama de comunicación pero ahí yo llevo lo que es urbanismo un saludo a la maestra María del Carmen que fue la que nos dio urbanismo y créanme que todo todo sirve todas las materias que se imparten en el TEC sirven porque yo estuve colaborando en la renovación y ampliación del sistema de transporte que es Ecovici en toda esta red y de verdad los conocimientos que impartió la maestra María del Carmen si fueron muy fundamentales para para sacar a cabo este proyecto y de verdad como dice investigue no solamente es por suerte sino hay que luchar y y hay que tocar puertas también por todos lados eso sería todo gracias todo que bueno que compartes eso que es importante no este dejar o desprestigiar cualquier asignatura que no sabemos cuándo la vamos a poder ocupar arquitecta Anidia hola que tal un gusto un placer una emoción primero felicitar al arquitecto Oscar por este enlace que yo creo que va a dar grandes grandes frutos una emoción de ver alumnos ex alumnos ya me siento grande siempre se los digo pero es una grata emoción verlos realizados saber que lo que se hace día con día en el tecnológico rinde frutos eso es maravilloso eso es me deja así como que wow súper emocionada y pues bueno invitarlos a seguir participando este seguir en contacto también tenemos eventos en el tecnológico que también es para ustedes egresados y esta vinculación justo en el día del arquitecto con Daniel y el arquitecto Oscar dije yo no sé cómo pero yo quisiera reunir a los egresados con los alumnos que apenas van formándose y de repente en la semana pues ya Oscar da la la solución claro el ingeniero el arquitecto Oscar bueno ingeniero es que es maravilloso doctor Oscar este hace cosas grandiosas y la verdad muchas felicidades es muy grato verlos a lo lejos y este estoy muy emocionada felicidades a todos gracias arquitecta es un gusto también escucharla y pues compartimos esa alegría esperamos que que si se puedan sumar más este más egresados porque para eso es este tipo de eventos para para darles una plataforma para que ellos puedan también recibir el merecido reconocimiento que tienen por su trabajo y que los que están aún estudiando se den cuenta de que si hay oportunidades y que hay luz al final del túnel y que pues hay también pues mucho trabajo por hacer yo me quedo con esta parte que nos compartían Sandra y Diego de ser autodidactas y de trabajar antes de salir y además también con lo que compartían Daniel y Gidel de la misma manera de abrir puertas de abrir puertas desde que estamos siendo estudiantes porque puede ser que en una de esas encontremos una vertiente que no hayamos explorado y hay muchos caminos para la arquitectura muchos como también nos decía Rodolfo y a quienes se han encontrado por ahí en otros en otros ámbitos que la arquitectura da para mucho y de eso se trata de que podamos pues insertarnos en alguna otra actividad profesional inclusive la docencia por ahí también este compartía el Arqui sus saludos el Arqui Rodrigo manda saludos ahí en el chat y este pues me parece que sería pues de mi parte todo invitarlos también a la próxima sesión que será el próximo sábado donde tendremos también a otros cuatro egresados una que está a punto de egresar pero que está como residente en este momento en el mismo horario y también una disculpa por las complicaciones técnicas pero pues es parte de esta primera sesión pero pues les agradezco muchísimo muchísimo su apoyo y espero poder seguir contando ahí con ustedes quienes no nos siguen pues realmente este ejercicio fue posible como decían Sandra y Diego a través de las redes las redes sociales han permitido que podamos seguir en contacto y pues seguimos ahí este al pendiente no sé creo que alguien más levantó su mano si quieren este Rodolfo si quieren cerrar ya para concluir y después no sé creo que es la ingeniera Luna después bueno ah perdón este igual nada más para concluir es igual ahorita pues por los tiempos y por esta apertura que es que los alumnos que hoy están aquí conectados pues conozcan o nos conozcan y que vean pues que si hay si hay futuro pues si 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 este si así lo desean y así lo quieren igual mantenemos o bueno yo puedo decir que mantengo la el canal abierto para pues otras cuestiones ya más enfocadas al 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 trabajo ¿no? a a qué a qué a qué dudas tiene ¿no? a dónde enfatizar el 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 trabajo ¿no? sobre todo por ejemplo que yo he hecho más por ejemplo proyecto ejecutivo sobre todo ¿no? es lo que he estado trabajando este de instalaciones captación de agua pluvial etcétera todo ese tipo de cosas y más lo que hemos y lo que he aprendido por ejemplo ahorita estando para trabajando para el gobierno y y las cosas también que no se deben hacer que también es importante decirlo ¿no? este los lo que sí lo que no y a nivel gubernamental pues sobre todo ¿no? este y y entonces pues yo dejo el canal abierto el el la el la vena docente que tengo aún no muere entonces este pues en el momento que ustedes o o lo o se requiera pues y si tengo chance pues adelante puedo este también compartir esta estas estas experiencias que hemos tenido en la cuestión ya más técnica más laboral que también es importante que el alumno la sepa y que pues sí que no es fácil que la verdad no está no está fácil allá afuera pero pues que si trabajan y y le ponen carácter a la a la a esto de la arquitectura porque necesita mucho carácter esto de la arquitectura este pues pues puede ir saliendo puede ir saliendo de a poco digo tampoco tampoco va a ser de de que ya el día de mañana nos ganemos el piquero o quien sabe este pero créanme que primero hay que hay que tomar en cuenta estas este tipo de 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 conexiones ¿no? entonces ahí ahí dejo ahí dejo el canal abierto muchas gracias aquí si gustas ahí la página o de manera directa en el chat puedes compartir ahí tus datos para que si alguien gusta pues lo lo tome en consideración y Diego y Sandra quieren comentar algo eh sí de igual manera como dice el arquitectura también nosotros pues bueno tratamos de hacer la la presentación de manera rápida pero si a alguien le gustaría andar en el algo el proyecto que le haya llamado la atención en nuestra página está un poco más el proceso y si igual les podemos ayudar en alguna duda que tengan eh alguna inquietud ya sea la Arqui o yo los podemos ayudar sin problema excelente muchísimas gracias los los encuentran como Madis con I griega con I griega muy bien eh Rodolfo ¿quieres concluir algo? creo que no este arquitecto Hugo si es usted levanta la mano fui yo arquitecto ah ingeniera adelante ah bueno mucho gusto eh pues ya este pues tengo entendido que ya no bueno ahorita ya no nos encontramos con más personas que quieran pues reedituar algo a esta a este primer encuentro de de conversatorio entre egresados y guardianes eh pues complementando sus palabras arquitecto eh pues una vez más muchas gracias a todos eh por su presencia y por ser parte de este primer encuentro como mencioné de egresados con guardianes la verdad este pues que orgullo eh verlos o sea en lo que se han convertido ¿no? y y saber que hayan estado poniendo en alto desde sus residencias a la institución estoy segura de que será un espacio muy enriquecedor para todos y y bueno sin más por por ahora voy a proyectar las constancias para que nuestra directora la licenciada Angélica eh pueda pueda ayudar a a leerlas voy a tomar el control sí muchas gracias ingeniera pues bueno yo muy emocionada y muy contenta de escuchar a todos nuestros arquitectos serrezados y muy me siento muy orgullosa de verdad de todos y de cada uno de ustedes este es el primer conversatorio de muchos que vienen eh de verdad que que estamos sumamente contentos que nosotros como TNM Tláhuac estemos cambiando vidas y de verdad se dice fácil pero implica muchísimas cosas y ya lo decíamos la suma de esfuerzos de todos va a hacer que el TNM siga creciendo y de verdad muchísimas gracias Jiden Diego Sandra y Daniel porque eh compartir sus experiencias de cómo cómo les está yendo en el mercado laboral ya lo decía Jiden no es nada fácil por supuesto que no es nada fácil pero tampoco es imposible y de verdad que sea el camino que ustedes si pueden apoyar a a nuestros estudiantes que ahorita se están formando como arquitectos pues también muchísimas gracias y se los voy a agradecer Diego Sandra que sé que ustedes emprendieron sería muy importante que firmemos un convenio de colaboración para que también jalen a nuestros eh estudiantes que quieren practicar o residencias profesionales creo que ese tiene que ser el camino que si está en sus manos poder apoyarlos pues adelante y de él si estás en 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 alguna institución gubernamental pues también abrir ese camino verdad y de todos los que me están escuchando regresados están en sus manos poder jalar a sus compañeros eh a estudiantes que tenemos todavía formándose pues bienvenidos firmemos empecemos a verlo de un convenio para que pues esto siga creciendo creo que tenemos que ir dando más eh devolver un poquito que la institución ha hecho y los ha formado a ustedes para que sigamos creciendo juntos seguir creciendo y poner en alto el nombre de la institución del TECNM Tlahuac muchísimas gracias maestro Oscar por este apoyo por esta vinculación estas iniciativas hacen que de verdad como un verdadero equipo de trabajo eh en la suma de nuestros docentes de nuestros estudiantes de nuestros regresados y del personal directivo para que sigamos creciendo mucho estoy de verdad muy emocionada y muy agradecida con todos y cada uno de ustedes muchísimas gracias y bueno voy a proceder a leer la constancia para cada uno de ustedes Secretaría Educación Pública el Tecnológico Nacional de México a través del Instituto Tecnológico de Tlahuac otorga la presente constancia al arquitecto Gidel Gutiérrez Flores por haber participado en el conversatorio entre guardianes realizada en el periodo agosto diciembre de 2024 a través de la plataforma Teams Ciudad de México 9 de octubre del 2024 Angélica Cajero Martínez directora muchísimas gracias arquitecto Gidel y que sigan los éxitos para cada uno de ustedes así como también procedo a leer la constancia a Daniel Vázquez Hernández por participar en el conversatorio entre guardianes gracias y también se otorga la presente constancia a Diego Armando Sánchez Molina por participar en el conversatorio entre guardianes y por último se otorga la presente constancia a Sandra Noemí Mora Casas por participar en el conversatorio entre guardianes muchísimas gracias a todos y a cada uno de ustedes gracias por todo queridos guardianes y bueno aquí los esperamos esperemos verlos de manera personal hay mucho más que hacer por todas esas generaciones que vienen atrás de ustedes y por supuesto también ir viendo la posibilidad de formar una asociación de rezados eso a mí sí me gustaría que se vaya formando de todas las carreras y que podamos ahí hacer algo por todas las generaciones buscar algún recurso para ya saben la carrera de arquitectura realmente es cara quien ustedes saben que es muy cara y no todos nuestros guardianes pues tienen esas mismas facilidades entonces ir buscando la manera de cómo apoyar cómo cómo seguir apoyando a estas nuevas generaciones pero muchísimas gracias y juntos podemos sumar esfuerzo de verdad muy agradecida muchas gracias directora y bueno pues concluimos esto no sin antes agradecer al ingeniero luna romero que nos ha apoyado durante todo el proceso desde que se propuso este evento que está en el departamento de gestión tecnológica y vinculación y también al arquitecto Hugo Ortega Castro que también nos ha apoyado en este conversa pro 2024 por supuesto también a la subdirectora académica la maestra Urfila Pelaes Estrada al jefe del departamento de ciencias de la tierra el maestro José Luis Barroja Cruz y a nuestra directora Angélica Cajero Martínez muchísimas gracias por su apoyo que estén muy bien cuídense mucho un gusto verlos y seguimos en contacto hasta luego bonita noche que estén muy bien hasta luego gracias hasta luego hasta luego chau